Dedicación con mucho cariño para Yulisa de parte de su esposo Abraham Y mi amor quiero estar siempre yo contigo Eres luz que ilumina todo mi camino Yo le doy gracias a Dios por tu existencia En mi vida eres esa linda princesa 30 de abril cuando yo te conocí De una forma peculiar yo me enamoré de ti Eres Yulisa la dueña de mis sueños Se vuelven pesadillas y no te encuentras en ellos Tu forma de ser fue lo que me ha enamorado Cuando besas mis labios me haces volar al espacio Tu eres para mi un ángel que vino desde el cielo Pa' que me brinde alegría y me enseñe amor sincero Tu pelo, tu rostro, tu sonrisa me fascina Eres mi niña hermosa el motivo de mi alegría Contigo hasta la muerte si se puede un poco más En tus brazos descubrí el significado de amar Se que hay días tristes en que tengo que partir Mi trabajo me lo exige pero tu vas junto a mi En mi mente, en mi alma y dentro de mi corazón Y en cada uno de mis pensamientos te encuentras amor Estos dos años juntos pa' mi han sido lo mejor La llegada de nuestro hijo fue toda una bendición Nos ha unido más y ha hecho que yo más te ame Eres maravillosa, una mujer incomparable Y mi amor, quiero estar siempre yo contigo Eres luz que ilumina todo mi camino Yo le doy gracias a Dios por tu existencia En mi vida eres esa linda princesa Te doy muchas gracias por tu apoyo y tu confianza Eres muy comprensiva y eso de ti a mi me encanta Hay muchos momentos que la distancia me mata Al no estar con ustedes cuando estoy lejos de casa Pero quiero brindarles lo mejor de la vida Que nada les falta aunque sacrifique la mía Y es que ustedes dos para mi son un tesoro Lo más lindo del mundo son lo que yo más adoro Sé que es poco el tiempo que pasó con ustedes Pero lo disfruto al máximo con mis dos gran quereres Juro yo velar siempre por ustedes dos Mi esposa y mi hijo, motor de mi corazón Eres tu Yulis, el amor que siempre esperaba Te amo demasiado, eres lo que yo soñaba Mi esposa, mi amiga, eres mi confidente Mi princesa, mi todo, te amo inmensamente Gracias amor por estar siempre a mi lado Por cuidar de nuestro hijo y quererme demasiado Sin ti la verdad mi vida no tendría sentido Tú y mi hijo son la luz de mi camino Y mi amor quiero estar siempre yo contigo Eres luz que ilumina todo mi camino Yo le doy gracias a Dios por tu existencia En mi vida eres esa linda princesa